Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, no lo puedo creer, hoy es un día súper especial para mí, es mi cumpleaños, es julio 9, el día que estoy grabando esto, me siento bien emocionada, bien bendecida de llegar a mis 25 años y bien joven, bien tiernita que estoy Ay no, pero decidí grabar porque quiero tener esta, quiero tener este día el video grabado en mis memorias, voy a estar grabando durante el día, tengo planeado ir a un iClub con muchos invitados especiales, así que voy a estar grabando y a ver qué pasa Ahorita ni siquiera me alisté porque vamos a ir a desayunar, vamos a ir nada más, mi esposo, mi hija, mi mamá y mi hermana y su novio, vamos a ir a desayunar, mi primer desayuno a los 25 años Ya listas para el party, ya por fin me alisté, este es mi outfit of the night, iba a decir of the day, pero no, of the night Me volvió flacar Ya llegaron mis invitados Este es Jazz Ya llegaron por nosotras Wow Ahí Ahí Para 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 Ban!!! modified El Abra y Amigos, acabamos de llegar al nightclub y esto es lo que nos sobró de botellas. Amigos, acabamos de llegar al nightclub. 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 Amigos, lo que están a punto de ver, jamás en mi vida pensé que mi hermano me lo iba a hacer. Pero al final de cuentas fue lo que hizo el party más perrón. Están a punto de ver algo. Yo lo quiero con moco. ¡Mucho! 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 Yo soy bueno cuando mi casa termina así y mis tacones terminan llenos de pastel. ¡Mucho! 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 No sé cómo me siento. Tengo un pie dormido, literal. Siento cómo me está hormigueando. Pero bueno, el party sigue. Vámonos por la Vendy.